Un mototaxista identificado como Luis Eduardo Galbache Enríquez, de 44 años, en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, fue capturado en las últimas horas por las autoridades, sindicado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo. El hombre, conocido como Cully, venía presuntamente abusando de la menor desde el 2021, cuando la menor solo tenía 12 años. Para este viernes 22 de septiembre quedó programada la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Luis Eduardo Galbache Enríquez, más conocido como Cully, capturado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en hechos ocurridos en el corregimiento La Loma de Calenturas, en jurisdicción del municipio de El Paso, en El Cesar. De acuerdo a la investigación de este caso, el procesado habría violado a una niña de 12 años, quien hoy tiene 14 años. Este sujeto duró dos años aprovechándose de la ingenuidad y temor de la niña para cometer sus aberraciones sexuales. La aprehensión se produjo mediante una orden judicial en dicha población. Las pesquisas de este caso están a cargo de la Fiscalía 22 seccional de Chiriguaná. A la infante se le restablecieron sus derechos con la Policía de Infancia y Adolescencia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de Imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como Imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los etofagogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.